Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer unos cuadros súper sencillos y súper económicos pero que me han traído un poquito por el caminito de la amargura y si alguno lo habéis intentado igual también porque yo veía un montón de vídeos en Instagram de ese tipo de cuadros pero por alguna razón desconocida pues nadie decía exactamente que era esa cosa pringosa que utilizaban para hacerlo solamente decían que es plaster y os voy a poner por aquí lo que opina Google de la traducción de plaster al español entonces mi primer intento fue utilizando yeso error, error porque el yeso se seca en 0,1 segundos además cuanto más lo mueves más se seca entonces es muy frustrante y además se desquebraja y se desprende enseguida este fue el resultado que bueno no está mal a mí me gusta pero no es exactamente lo que buscaba y no se pueden hacer las cosas que yo quería hacer entonces seguí investigando y aunque todavía no he conseguido descubrir a qué se refieren con plaster en Instagram sí que he encontrado una mezcla que funciona vamos a necesitar un mantel o algo para proteger el suelo lienzos y vamos a mezclar en un cuenco aquaplast este es el que he comprado yo agua siguiendo las instrucciones de la caja y un buen chorro de cola blanca bueno aquí hay una formación bastante interesante de grumitos os recomiendo como hice en una segunda vez mezclar primero el polvo con el agua y después añadir la cola porque si no por lógica aplastante pues la cola forma grumos con el que no se pueden deshacer el caso es que en este segundo intento en vez de comprar aquaplast compré masilla porque no encontré aquaplast y la verdad que funciona igual de bien o sea que podéis utilizar ambas cosas este es el tipo de masilla al que me refiero y lo que quería decir es que mezclaréis muy muy bien el agua con el polvo hasta que esté homogéneo y solo después añadierais la cola blanca no conseguí un 0% de grumitos porque es que no tengo paciencia suficiente además estuve mezclando con un pincel así de pequeño entonces mezclar con algo un poquito más consistente y echarle un poquito más de paciencia así puede ser lo primero que hice una vez que tenía la mezcla fue verterla toda sobre el lienzo y después extenderla que empecé con un pincel grande pero acabé con las manos por toda la superficie y aproveché también para deshacer algunos grumitos cuando ya estuvo toda la pieza cubierta lo que hice para este cuadro en concreto fue hacer dibujos utilizando simplemente los dedos los fui moviendo sobre el lienzo haciendo como formas onduladas y un poco lo que me fue saliendo para el segundo cuadro empecé exactamente igual vertiendo toda la mezcla sobre el lienzo y extendiéndolo con la mano y después quise probar lo que había visto tantas veces en Instagram que es con una espátula dentada que he comprado en un bazar primero empecé como rayando todo el cuadro en la misma dirección y después hice como unos arcoiris unos semicírculos y he de decir que esta técnica todavía no la tengo muy pillada parece más fácil de lo que es pero bueno iremos mejorando luego también aproveché que me había sobrado mezcla para arreglar este cuadro que no sé en qué estaba pensando cuando lo hice y darle una segunda vida así que lo mismo lo cubrí y decidí hacer la misma técnica que con el primero que es con los dedos pues hacer las formitas que te van saliendo una vez los cuadros estén secos también podéis pintarlos yo pinté uno para un regalo que quería hacer en los tonos de la habitación de esa persona a la que se lo quería regalar y la verdad es que también queda súper chulo para hacer esto utilicé pintura acrílica la mezclé para obtener colores pastel que es lo que yo quería y empecé pintando únicamente la parte más alta del relieve de uno de los dos arcoiris vamos a llamarlos así y después pinté el otro por completo ya digo en los tonos de la habitación de la persona a la que se lo quiero regalar cuando terminé no me convenció lo de solo pintar la parte del relieve porque como todavía no tengo la técnica muy depurada no estaba muy recto así que los acabé pintando enteros los dos y eso es todo ahora mismo os dejo con los resultados pero antes si tú también has probado esta técnica y has encontrado una mezcla que funciona aún mejor o tienes algún truquito lo que sea por favor déjalo abajo en los comentarios y así entre todos encontramos el clúster ideal y la técnica ideal y nada si te ha gustado el vídeo por favor déjame un like para que yo lo sepa te puedes suscribir abajo en el botoncito que dice suscribirse porque es gratis y así no te pierdas en ninguno de mis vídeos y si quieres me puedes seguir en Instagram porque seguro que seguiré experimentando con esto de los cuadros y subiré por ahí más cosas y todo esto y nada más que nos vemos en el próximo vídeo y mientras te mando muchos muchos besos ¡Muah! 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 ¡Muah!